Bueno Gustavo, partido complicado Si, iba a ser así, nosotros sabíamos que iba a ser duro que ellos no iban a llegar a nada porque ya tenía todo como jugaban ellos y venían de ganar venían de aguantar un partido entonces sabíamos que iba a ser duro bueno, intentamos que salga de la mejor manera tratar de buscar, de jugarles de igual a igual por el momento se pudo, por el momento nos costó jugar y bueno, a medida que va pasando ya los chicos se van acostumbrando a jugar la categoría El ingreso de Carlos Rivero exigena un poco el mediocampo, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos jugando con muchos chicos que no tienen posibilidad, no habían tenido posibilidad antes en la categoría y de a poco se van dando cuenta que no es fácil, que es difícil pero que creo que hoy lo hicieron bien jugaron de igual a igual nos faltó jugar, nos faltó juego por ahí un poco más y bueno, eso a medida que vaya surgiendo, que esto se vaya acomodando espero que lo vayan agarrando Por momentos pareció que Rafa Sos era la única alternativa en ataque Gustamante apareció poco en el partido Y sí, es... A ver, Rafael tiene una característica distinta a la de Walter Walter en el momento tuvo alguna que otra chance que creo que quedó Bueno, no definió, pero no fue acertado Pero, a ver, nosotros siempre jugamos con un 9 de área que no te va a... No va a lucir, pero bueno, siempre está atento a que tenga una posibilidad Y bueno, Rafael tiene otra característica, lo mismo que Lucas Bueno, el próximo partido con Policial y, bueno, muy poco tiempo de descanso les queda Sí, sí, nosotros ya tenemos planificado todo, cómo vamos a seguir Así que ya en la cabeza voy, ya pensando en el miércoles que es muy cerquita, pero bueno, yo estoy convencido de que los chicos lo pueden hacer bien Bueno, uno de los aspectos positivos es el punto La verdad que lo positivo era que jueguen el partido como jugaron hoy sin regalar nada y a medida que vamos avanzando yo creo que se va a mejorar Hoy fue muchísimo lo que mejoramos del partido pasado Muchas gracias No, gracias a ti Gracias